Música Uy, quiero tornudar Bien, estamos de vuelta queridos amigos, amigas Justo le vi yo ese tornudo que duele Porque no sale No salió, no salió Y que aquí duele como la sinusitis Es que ¿sabes qué? Tiene que ver también porque hay Hay algunos ácaros del polvo Por eso es tan bueno tener plantitas Que las plantas las absorben La ventilación, pensemos también en la oxigenación Del espacio, hay muchas cosas que por supuesto Son importantes dentro de un hogar Y las plantas de verdad que Además de que se ven maravillosamente Lindas, usted puede ser parte De Vivero Entre Raíces porque allá Tienen de todo para que usted tenga La oportunidad de ornamentar Su habitación, su pieza Su living, su comedor, su baño Oye, plantas de interior, de exterior Sí, porque hay algunos que Obviamente consumen un poco la humedad del baño Así que sea parte de Vivero Entre Raíces Vaya por plantas, por árboles frutales Por suculentas y por muchas plantitas hermosas Que usted puede tener Y un jazmín en el baño Oye, qué rico Con olorcito, sí Con olorcito rico O una menta Una menta O un poleo también es suculente Oye, el poleo me gusta mucho Sí Así que usted vaya a la Segura A Vivero Entre Raíces Tiene Facebook, tiene Instagram Comuníquese con ellos Pero vaya directamente mejor Porque le pueden hacer recomendaciones De qué planta colocar Y además de cómo tiene que cuidarla Porque aquí nosotros tenemos suculenta Que le agregamos también un poquito de agüita Pero como no directa No a la raíz Y plantitas acá que el agua va directamente Entonces son formas de aprendizaje Que no sabríamos Todo lo pueden saber ahí Les van a hacer toda la asesoría Otra cosa importante que tenemos esta mañana que comentarles Es que tenemos un tremendo colaborador Que es H.B. Rutas Ah, por supuesto Donde por supuesto Usted tiene la oportunidad No solo de viajar cómodo Seguro Que por sobre todas las cosas Es lo más importante Sino que también Puede ir a cualquier lugar de Chile Porque puede programar su viaje Por ejemplo ¿Sabes qué quiere hacer? Estoy inventando Un viaje a Valle del Elqui Por ejemplo H.B. Rutas Puede ser una excelente opción Así es Además de eso Está también la oportunidad De hacer viajes especiales Que obviamente está organizado Por el mismo H.B. Rutas Tenemos un paseo a la montaña A la nieve Este domingo Van nuevamente al sector del Pehuenche Y las personas que estén interesadas Tienen que comunicarse con ellos A través del Whatsapp Más 569-8250-8093 También les pueden escribir A través del Instagram Que es Transfer H.B. Rutas Y puede conocer también Todos los servicios A través de www.hbrutas.com No solo nieve Sabes que también playa En este tiempo Ya es posible Acudir a cualquier parte de Chile Sin tener dificultades Así que Entretenido Entretenido Y lo mejor es que A fines de mes Siempre tenemos la oportunidad De que usted participe De cursos de conducción Cursos de mecánica Y además Siempre nos están dejando Algún cupo Sobre todo en las salidas Que se están realizando Para la nieve Para la playa Para la montaña Que acá en nuestra zona Es tan maravilloso Pero si necesitan Acudir a algún Evento familiar A Linson Por ejemplo Si tú te quieres casar Pueden contratar H.B. Rutas Para que lleve A sus invitados Y puedan tomar Sin dificultad Si es que me quisiera casar Bueno y también La invitación Es para Que ustedes Los puedan encontrar A través de H.B. Rutas.com Porque ahí también Están subiendo Toda la información Con respecto A los viajes A también Los furgones Que pueden optar Porque son varios Los que tienen Entonces usted Según su comodidad Y también por supuesto Según el viaje Y la cantidad de personas Usted los puede contactar Recuerde H.B. Rutas Está por supuesto Aquí en Despertar También recordarles Vecinos Que tenemos a Vox Nahuel La oportunidad De hacer ejercicio De forma rápida Y lo mejor Es que es variada Porque tienen El funcionamiento Del CrossFit Vox Nahuel Está habitado acá En la comuna de Linares En Avenida Presidente Iraña 0922 Alinson ¿Cómo te ha ido a ti? Muy bien Muy bien Yo estoy yendo Al Vox Pero si estoy Por supuesto Asesorándome Con los chicos De Vox Nahuel Porque de verdad Son sequísimos Tienen un plan Increíble Que se va actualizando Día a día Con todos los ejercicios Necesarios Por supuesto Para sentirse pleno Tener el cuerpo Tener el cuerpo Que usted siempre Quiso tener O derechamente Estar mejor de salud Porque eso es lo que más importa Así que vaya Vox Nahuel Que están ubicados Como decía Carlita En Avenida Presidente Iraña 0922 Vaya con los que saben De CrossFit Los que saben de ejercicio Si, irse a la segura Exactamente Sobre todo si quiere Estar en buenas condiciones No solamente para el verano Sin polera Sino estar bien de salud Poder subir la escalera Si, a veces yo me cansaba Yo me cansaba Sí, perdón Bueno, bueno Bien, llegó el momento de conversar Porque fíjense Que en el hito de 100 años De la dirección del trabajo Nos visitan acá En el despertar Vamos a estar conversando también Sobre la ley Karin Que es algo muy importante Que desde este 1 de agosto Ya empieza Y entra en vigencia Esta ley Maravillosa Que viene por supuesto A ayudar a tantas empresas Que tienen problemas también Quizás con los compañeros Con los clientes En fin Son muchas las cosas Que vamos a conversar hoy día Así que nos visitan Félix Fuentes Cierto que es el director Regional Del trabajo Laura Vázquez Subdirectora del trabajo Y también por supuesto Nos visita El director nacional Pablo Centeno Pablo Centeno ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? Muy bien Felices Por la invitación Sí Muchas gracias Carla y Alison Muy contentos de poder estar acá Junto al director regional Y nuestra subdirectora nacional Así que está La dirección del trabajo La inspección del trabajo En pleno En pleno No, no Lo voy a supervisar Esto es solamente Es una parte importante De una conversación también Porque son 100 años De la dirección del trabajo Donde obviamente Marca un hito importante No solamente por la cantidad de años Sino que Por todo este avance Que se hace día a día Y que ahora también tenemos Este avance Yo creo que uno de los más importantes Del último tiempo Que es la ley CARI ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad es que estamos Primero bien contentos De poder estar en la región Y poder estar con ustedes Contándoles un poco Lo que hace la dirección del trabajo La inspección del trabajo Que este 29 de septiembre Cumple 100 años Y nos hemos desafiado A que en cada una de las regiones Tengamos una importante instancia Entonces Estamos junto a nuestro director regional Porque efectivamente Vamos a tener un hito Muy bonito hoy día Conmemorando Celebrando Una dirigente sindical histórica También aquí en la región Nos va a acompañar El alcalde Los delegados Autoridades también Territoriales Dirigentes sindicales Empresas De alguna manera Rescatando la importancia De la dirección acá Y en segundo lugar Lo hacemos en un marco Como ustedes dicen Muy importante Porque este gobierno Ha impulsado Importantes reformas La ley de 40 horas ¿Cierto? El aumento del salario mínimo Que ahora en julio Sube a los 500 mil pesos En un aumento histórico Además muy importante A propósito de la situación Económica Y también la ley CAI Que es una ley Que como ustedes dicen Entrega herramientas Para prevenir Situaciones de acoso laboral Acoso sexual Violencia en el trabajo A todo loco En el convenio 190 A partir de una situación Por cierto Dramática Por cierto Que fue lo que sucedió Con Karim Salgado Pero que de alguna manera Esperamos Le permita al país Y a las empresas Y a los trabajadores Efectivamente Tener mayores posibilidades De ir previniendo Estas situaciones Y también por cierto Si es que hay denuncias Que sean más rápidas Expeditas Que se tomen Las medidas de resguardo Así que Hay harto que contar Hay hartas cosas Que se están haciendo Y por cierto Siempre es muy importante Poder venir a las regiones Habíamos estado Ya en Talca Varias veces Junto al director regional Así que en ese sentido Muy contentos De poder estar acá Con ustedes Estar con la presencia Acá De lo que se vive A nivel nacional ¿Qué tan Presionado está El ministerio O acá Regionalmente La Seremia Con la visita Que realiza Sobre todo Por esta efervescencia Que ha generado La ley Karim Y que ustedes Han estado En diferentes eventos Bueno Primero Agradecer la invitación Por cierto Muy contento De tener Nuestra máxima autoridad De la dirección Del trabajo Y por goles Tenemos a don Pablo Centeno Que es nuestro director Nacional Y tenemos A la señora Laura Basti Que es la subdirectora Nacional Por tanto Es una doble alegría Que tenemos Como región Sobre todo Hoy día El hito Centenario De la detaca En el Maule Se eligió El Maule El Maule Sur Y Linares En este sentido Es donde van a venir Efectivamente Muchos dirigentes Sindicales Se espera que Vienen cerca De 100 Empresas El Consejo De la región Vestuario También El Pleno Y bueno Y las autoridades Locales Por cierto Entonces Este hito Centenario Y que es un recorrido Del mundo Del trabajo Desde la tierra Desde los agrílicos La verdad Para nosotros Como región Maulina Es un honor Y un privilegio Por cierto Tener a nuestra Máxima utilidad Acá Celebrando Y realizando Este centenario Acá en Linares Mira Linares Estuvimos con la ministra Del trabajo Hace un par de semanas Y ahora Director Subdirectora O sea Una buena señal Sobre todo En esta zona Que durante años No en esta fecha Pero durante años Linares Ha sido Un foco De desempleo Dificultades Con respecto A varias temáticas Que es bueno Tenerlos acá Y sobre todo Para que vivan También La dificultad Que se vive En esta zona Entendiendo Que el frío Que nos aborda Justo en estos días Ha estado Un poquito más liviano A pesar de que Alisson señale Que quizá Ha estado más helado Incluso hoy día Sin embargo Esperamos Que por supuesto Este evento Centenario Les dé la posibilidad De que se acepten Todos los Los que están interesados No solamente En la ley Carin Sino también En todo lo que ha tenido Como respaldo El ministerio En estas fechas Entendiendo que la OIT Como organización Internacional También empuja A Chile A tener mejores Condiciones laborales A apoyar Por sobre todo En unas discusiones Que usted bien lo decía Como director nacional En los avances Que han habido Las tan esperadas 40 horas Y también El sueldo mínimo Ha reflejado Un avance Importantísimo Y sobre todo En época de pandemia Las dificultades Que se han visto Para llegar A fin de mes Son importantes Una buena señal Agradecemos por sobre todo Que estén presentes Acá en la comuna De Linares Si por supuesto Así que bueno Preguntarles Derechamente también Porque hay una parte Importante De una ley Que hace poquito También se aprobó Que está en desarrollo Que habla también De el acoso Y también De la herramienta Cierto A las mujeres Porque es importante También señalar Que ahí también Hay un problema Una deficiencia Que se está ahora Ocupando Se está empezando A visibilizar Es importante también La perspectiva de género Que ha sido importante También Y han habido leyes También que han apoyado Esto Y usted como mujer Imagino que dentro De que vemos Entre dos hombres Siempre es importante Poner la perspectiva de género Frente a cualquier Herramienta de trabajo Sí por supuesto Mira bueno Me uno a los agradecimientos De la invitación Estamos aquí en la región Y como usted señalaba Nuestra ministra Ha estado en otras ocasiones Incluso aquí En la propia región Bueno A partir de la gestión Cierto De nuestra ministra De nuestro director regional Nacional Regional por supuesto Nosotros tenemos Política en materia de género Tenemos una unidad De participación Unidad de género En la dirección del trabajo Y que todas Las leyes Que se dictaminan Cierto A nivel nacional En materia de trabajo Tienen un enfoque De género De igual manera Desde la subdirección Del trabajo Estamos a cargo De apoyar Todas las gestiones Respecto A las políticas Que se van a aplicar En el territorio Cierto Con perspectiva de género En nuestras oficinas Y es por eso Que estamos revisando Y visitando Nuestras oficinas A nuestros colegas Capacitando Y capacitándolas Para que Toda la bajada Cierto De la política De estas nuevas leyes Tanto 40 horas Cierto Como ley Carin Tengan una perspectiva De género Hacia nuestros usuarios Pero también Con nuestros funcionarios De la dirección del trabajo Entonces La labor que nosotros Realizamos Es la bajada política Cierto De la ley De cómo atendemos Nuestros usuarios Y usuarias Pero también Cómo nos hacemos cargo De nuestros propios funcionarios Que realizan Labores a nivel nacional Entonces Claro Es una mirada Bastante amplia E importante Internamente Como dirección del trabajo Porque además Comentarles Que los funcionarios De la dirección del trabajo Somos alrededor de Dos mil Dos mil Seiscientas Dos mil Treinta personas Que trabajamos En la dirección del trabajo Y el 80% Aproximadamente Somos mujeres A nivel nacional Entonces No es menor Sí El proceso de cuidado La mujer siempre Es importante Y están las nuevas leyes Que es importante Cierto Que en algún momento También se termine Esa brecha Que es algo que se conversa Y que se viene conversando Hace tantos años Que es la brecha Del salario Que obviamente Hay una diferencia Y que también Se está avanzando Yo creo que Las materias públicas Y las leyes Las nuevas leyes Que se están Haciendo Dentro de los congresistas Hay esta oportunidad De que tengamos Un nuevo Chile Que de verdad La oportunidad Y el feminismo En sí Con el verdadero significado Obviamente sea El que sobresalga Y tengamos finalmente Una brecha Que no exista Que es lo que Al menos se pide Sí, claro Bueno, efectivamente Chile tuvo que enfrentar Como todo el mundo ¿Verdad? La situación de la pandemia Una cosa que Marcó mucho El devenir de los países De los procesos De desarrollo Y en términos laborales Impactó muy fuerte A la mujer Los sectores más afectados Desde el punto de vista De la crisis sociosanitaria Que tuvo impactos En lo laboral Económico Implicó que muchas mujeres Salieran del mundo laboral Se vieran desprotegidas Y en ese sentido También hubo afectaciones En las economías ¿Cierto? En Chile vivimos Los procesos de inflación También, etc. Todo lo que significó Además el confinamiento El gobierno tuvo que Asumir esa realidad ¿Verdad? Tratar de implementar Las reformas Que además había comprometido Con la ciudadanía En el marco Del programa de gobierno Y en ese sentido Nuestra ministra Que efectivamente Ha estado acá En la región Pero en general En todas las regiones Del país Puso en el centro Cómo recuperábamos También a partir de La necesidad de recuperar La economía El crecimiento económico Estabilizar la inflación Algo que el gobierno Nuestro ministro de Hacienda Ha puesto en el centro También Lograr que Mayor inversión Llegue al país Hoy día por ejemplo Salía en el diario financiero Cómo durante este segundo semestre El ministerio de las públicas Concesiones Va a aprobar Una cartera De adjudicaciones De cerca de 6.500 millones De dólares En el país O sea Eso es inversión Pública Los privados Tienen que hacer lo propio Pero eso tiene que venir Aparejado De buenas condiciones Ese crecimiento Esa inversión Tiene que venir aparejado De relaciones laborales En donde como usted lo decía Tengamos buenos salarios Por eso la política De acuerdo con la CUT Para lograr Los 500.000 pesos Antes del término de gobierno Que era una promesa De campaña Hoy día está el presidente La CUT Nacional Acá también nos va a acompañar Don David Acuña Que es un actor muy relevante Porque se han logrado Importantes acuerdos Con el mundo sindical El jueves Se anunció una baja De 100 pesos De la parafina Precisamente por El acuerdo que hubo Con la CUT Y el proyecto de ley Que permitió Extender este beneficio De una cuestión Que es tan trascendental Para las personas En invierno Entonces en ese sentido Se ha ido avanzando También en esa perspectiva Tenemos las 40 horas Ahora tenemos la ley Karim Que como usted bien lo decía Apunta A que las relaciones laborales Sean relaciones pacíficas En donde no tengamos Que tener violencia Acoso laboral Menos acoso sexual La ley Karim Apunta No a llenarnos de denuncias Sino que apunta Que las empresas Tengan las herramientas Preventivas Para poder erradicar Anticipadamente Toda la violencia El acoso Y estas situaciones Así que en ese sentido Esa ha sido la perspectiva Del gobierno Como usted también lo decía Karla La OIT Nos pone un estándar Chile adherido A la OIT Desde el año 1925 Que Chile ratificó 8 convenios Los primeros 8 convenios Que ratifica Chile Después de la fundación De la dirección del trabajo El año 1924 Viene el primer director general De la OIT a Chile Y precisamente El presidente Alessandri Que también crea La dirección del trabajo Ratifica estos 8 convenios Comprometiéndonos entonces Desde entonces Con la justicia social El trabajo decente Las condiciones dignas En el trabajo Y eso tiene que llegar A la gente Eso tiene que ser Una cosa concreta Tiene que reducirse La jornada laboral Efectivamente Por eso era tan importante Se acuerdan Este debate Sobre los minutos Si era una reducción De horas De minutos Tiene que ser de horas Si la gente quiere Que se le reduzca La jornada laboral Como corresponde Los salarios Tienen que ser Adecuados Y en eso Tenemos que estar todos Tienen que estar las empresas Tienen que estar los trabajadores Tienen que estar los sindicatos Y la dirección del trabajo Cumple un papel fundamental Y estamos muy contentos De poder darle una visión De futuro también Porque Así es Porque como usted lo dice Además Nos acompaña en estos 100 años El director general De la AET chileno Lo tuvimos un director general Juan Somavia Y él es parte De una comisión del centenario También que nos está ayudando A proyectar el futuro De la AET Así que Muy buenas Muy buenas noticias Por cierto Hay desafíos Eso es innegable Tenemos temas de informalidad Hay Siguen desafíos pendientes Pero lo importante Es que se avanza ¿No? Sí Estaba tratando de buscar Aquí en Pauta Porque fíjense que En un rato más Vamos a estar conversando También De una encuesta Que se hace Todos los años Ya hace 5 años Haciéndose por parte De la Universidad Católica Del Maule Que habla de los trabajos Acá Derechamente De cómo Se llama Enadel No sé si lo digan Cierto Esa encuesta Tan importante Y en esta encuesta Habla también Del porcentaje Que tenemos De trabajo Acá El director regional Lo conocerá Que acá Somos una Industria Mucho más Agrícola Y que el 80% Va Derechamente Hacia Hacia allá El trabajo O sea Son personas que trabajan En esa área ¿Cómo lo ven Ustedes Con respecto a esa mirada Más nacional Cierto De cómo ir mejorando Quizás Acá Obviamente La industria En sí Porque tenemos Poca industria De otra área Solamente son Las que se pueden adoptar Porque el comercio Tiene un 5% Entonces finalmente Acá La gente trabaja En el campo ¿Cómo se pueden mejorar Condiciones Derechamente? Porque a veces Estas leyes Que están presentes Cierto En una empresa Más uniformada Pero los trabajos Más informales Que son como cuadrilla De personas Que están trabajando En el campo Que se ve mucho En esta zona ¿Cómo derechamente Se puede supervisar Y cómo va a ser Ese control También de la ley Carin Para todo ello? Bueno yo diría Que ahí Hay una perspectiva Regional Que quizás El director regional Nos puede contar Un poquito más Que es lo que se ha hecho Acá en los últimos Dos años A propósito A propósito A propósito del trabajo Agrícola Pero por cierto Hay un desafío Es un mundo Del trabajo Complejo De llegar Tiene una dinámica Muy particular A propósito De la temporalidad En la que se produce La contratación Porque la contratación Masiva Precisamente Se produce En periodos De cosecha Particularmente Y no es todo el año Y en ese sentido Claro Hay dinámicas A veces En el ámbito De la contratación Del cumplimiento De normas De higiene Y seguridad Que son un desafío Todo el proceso También migratorio Que producen a veces Los campos Es un fenómeno Que evidentemente Siempre estamos analizando La dirección del trabajo En eso No es solamente Creación nuestra Tiene una historia Siempre ha tenido Programas de fiscalización El trabajo agrícola Hay necesidad Por cierto De modernizar También algunos aspectos Desde el punto de vista De cómo somos Más eficaces En nuestra relación Con ese trabajo agrícola Es algo que además Hemos conversado Con la Sociedad Nacional De Agricultura Estuvo presente Hemos tenido conversaciones A nivel nacional Porque también hay Una preocupación Del mundo empresarial Pero yo diría que Los procesos precisamente De modernización De la ADT Que han implicado Renovar No solamente Infraestructura En oficinas Hemos hecho una inversión Bien importante En términos de renovación De vehículos Por ejemplo Para poder tener Buenas condiciones De llegar a los lugares Adecuados Hay herramientas tecnológicas Que también debieran Permitirnos ser más eficientes Estamos en pleno desarrollo Ahora del sistema Gestión inspectiva Por ejemplo Un sistema moderno Nuevo Que nos va a permitir Que nuestros fiscalizadores Tengan más información A la hora de fiscalizar Que algo que en el campo Es muy relevante Porque a veces uno llega Y no hay nada Llega nuestro fiscalizador No están los papeles No están los registros De asistencia Entonces Hay una serie de dinámicas Que van de la mano Con el proceso De modernización De la ADT Que debieran permitirnos Ser más eficientes En rubros como estos En donde hay Particularidades Y complejidades Pero ahí el director Quizás pueda contarnos Más cuestiones específicas Que acá en la región Hemos hecho A partir del trabajo También con el sector Primero Carla y Ellinson ¿Verdad? Relevar la preocupación De esta administración En fortalecer Con más y mejores herramientas Para los funcionarios De la dirección del Estado Tenemos desde Lo más mínimo Que son buenas instalaciones ¿Verdad? En los lugares de trabajo A propósito del trabajo De CERTE Por cierto Tenemos una flota De vehículos modernos Fui privilegiado Y tengo dos camionetas Impecables 4x4 Una se derivó A la inspección Comunal de Constitución Que tenemos Un sector Forestal importante ¿Verdad? Y otra que quedó acá Es la comuna de Tal Que junto A estas dos nuevas Son 14 15 vehículos Fiscales Que están En óptimas condiciones Eso es lo más mínimo De poder desarrollar Nuestra labor Inpectiva ¿Verdad? De fiscalización Claro Ahora La dirección del trabajo No solamente fiscaliza También difunde Y en ese sentido Tal como dice Nuestro director nacional Nosotros tenemos Programas de difusión ¿Verdad? Sobre todo Por ejemplo Este verano Estuvimos difundiendo La alta temperatura Hicimos un recorrido Por varias empresas Hemos capacitado A las empresas Junto a los dirigentes Sindicales ¿Verdad? Y además De los programas Que activamos Precisamente En época En donde La informalidad Pudiera tener Un nivel Un poco más elevado Y como región Del Maule Nosotros tenemos Un compromiso Como dirección Del trabajo Y vamos a fiscalizar Al menos 500 empresas Donde existen Antecedentes Que hay informalidad Ahora Y ya tenemos Un avance Importante Al respecto De abarcar ¿Verdad? Y fiscalizar Estas informalidades Que pudieron haber En estas empresas Que tenemos Constatadas Por tanto La dirección Del trabajo En ese sentido Además de fiscalizar Ha difundido Mucho 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 Hemos difundido En las 30 comunas Estas normas nuevas Como las 40 horas ¿Verdad? Con las O.M.I.L. En las municipalidades Con organizaciones sociales ¿Verdad? Y así Por cierto También fiscalizar O sea Hay un trabajo De por medio importante Se ha hecho un trabajo Si bien es cierto En la época de pandemia Como decía Nuestro director nacional La gente Se retalló Se fue a los hogares Empresas cerraron Entonces se bajó Un poco el nivel Digamos De la denuncia Sin embargo Ha subido Considerablemente Nuestra labor Las denuncias Y por cierto Todos los programas Que tenemos activos Además de las denuncias De los oficios El mundo cambió Después de la pandemia Exacto Hay que modernizarse Y en el sentido De la mano Con el trabajo decente Yo personalmente Llevo 18 años En la dirección del trabajo He andado en varias regiones Como inspector Como jefe de unidad Hoy día como director Regional del trabajo ¿Verdad? He notado Que esta administración Ha tenido Y yo creo que No es coincidencia Que en el marco Del trabajo decente Con la ratificación ¿Verdad? Del convenio 190 Etcétera La dirección del trabajo Y el ministerio Ha potenciado Las herramientas Tanto de tecnología Como de los mismos Vehículos fiscales Así también Como las oficinas Al menos De las ocho oficinas Y la dirección regional Del MAUDE Con los 107 funcionarios Que tenemos Por tanto Estamos súper agradecidos De esta administración Respecto a la preocupación En medio de los funcionarios ¿Verdad? Sí, porque hay que partir Por casa Para poder tener Un desempeño A la altura del ciudadano A la altura De nuestros usuarios Y bueno ¿El día de hoy Tienen una actividad? Así es Tenemos ahora Varias actividades Nos vamos a la inspección Vamos a hacer un reconocimiento Ahí a una dirigente Histórica de acá Blanca San Martín San Martín Una dirigente De la compañía De fósforos De Talca Que efectivamente Fue uno de los primeros Sindicatos Del año 1939 Una de las primeras Dirigentas sindicales Yo diría A nivel nacional Ni siquiera existía El derecho al voto Para las mujeres En esa época Y ella Conformó ya Una organización sindical Luego vamos a tener Un pequeño acto Acá en la plaza Haciendo un reconocimiento A los detenidos Desaparecidos También a propósito De que hay Trabajadores y trabajadoras En esa lamentable situación Que vivió el país Y que obviamente No queremos nunca Que vuelva a suceder Y es importante Hacer estos actos De memoria Y también luego Ya nos vamos al teatro Donde vamos a contar Con la presencia De autoridades locales Agradecer al municipio Que nos facilitó El teatro Un teatro precioso Donde esperamos Convocar A una gran cantidad De personas En este acto Conmemorativo De los 100 años En la región Y por último Decirles que están Todos nuestros canales Tenemos una página web www.dt.gov.cl Donde todos quienes Hoy día nos ven Y todas quienes nos ven Pueden informarse Tenemos algunos banners Especiales Sobre 40 horas Sobre la ley Carina Ahora que va a entrar En vigencia El primero de agosto Que ustedes han resaltado Para que estemos Todos y todas Muy informados Y obviamente Pueden siempre acercarse A las distintas oficinas De la dirección del trabajo Nosotros acá en la región Como lo decía El director regional Tenemos ocho oficinas Y siempre están Disponibles Para atender Las dudas De los trabajadores Y trabajadoras Pero también de las empresas Que eso es muy importante Así es Bueno le agradecemos Que hayan venido Esta mañana A conversar con nosotros Ya nos comentaba Una agenda Bien apretada Esperamos que lleguen A cada uno De estos lugares A lo mejor posible Cuidado nomás Con la carretera Que con el frío La zona Es particularmente compleja Así que Les agradecemos De que al fin Podríamos decir Que se está dando respuesta A necesidades Que por muchos años Se han solicitado Y una buena señal Y una buena señal También poder tenerlo Acá en Linares Hemos tenido Visitas de también Ministros Ministras Que han estado Con nosotros Y de verdad Que es una buena señal Para nuestros vecinos Que estén acá Que estén con ellos Que de alguna forma Puedan conversar Que seguramente Se van a acercar a la plaza Que van a estar por ahí También dando vuelta Compartiendo con ustedes Así que Gracias por estar acá Nosotros como programa También queremos dar un regalito Por parte de Quiñe Que es un colaborador Que tenemos acá Está a su izquierda Así que Lo pueden ver Elegir Algunos de los productos Que trae Para poder sobrellevar También la mañana Que obviamente Es bastante ajetada Oye, a propósito de eso Partieron con dos trabajadores Y ahora hay 25 trabajadores Elijan a cualquiera Hay snacks Saludables Y no saludables Así que Aquí nos juzgamos Nos juzgamos Si no saludamos Salados No, hay de todo Hay de todo Que ustedes quieran Y acá en Linares Hay una tienda Que tiene más de 180 productos Pero además Están más de mil sucursales En la sexta Séptima región Ñuble también Y entrando en el Bío Bío Así que Esperamos también Que nos estén ahí Acompañando Quiñe Porque hay que cumplir Con todas las normativas 40 horas Sí Próximamente Al mejor Uy, no le hemos preguntado A lo mejor ellos ya se cogieron A las 40 horas Quizás Porque también lo podían hacer Les vamos a preguntar Cuando nos visiten Y nos traigan Otras opciones Si nos permiten Dejar abierta La comunidad de Linares ¿Verdad? Para que nos puedan acompañar Hoy día A las 11 de la mañana En el Teatro Municipal de Linares ¿Verdad? Se agradece el gesto Del alcalde Por cierto Un teatro Bastante cómodo Vamos a tener poetas Vamos a hacer un recorrido De la historia Del trabajo Agrícola ¿Verdad? En el Centenario de la ET Vamos a tener grupos folclóricos Así que está Toda la comunidad De Linares Invitada hoy día El teatro es bastante amplio Vamos a tener un cafecito también Que lo vamos a acompañar Ahí con Quiñe Con lo que nos llevemos Muy bien invitado Muy bien pues Muchas gracias A ustedes Agradecerle A usted Y a todo el equipo Que está también Acompañándolo En esta jornada Muchas gracias Bien Nosotros vamos a Hacer una pequeña pausa Porque tenemos que Seguir conversando Y vamos Comenzar el trabajo Y de los trabajos De nuestra región Así que quédense con nosotros Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!